El corregimiento del Llanito es un importante destino turístico en Barranca Bermeja y uno de sus principales atractivos es el puente con piso en madera que comunica con restaurantes y con el barrio El Plano, uno de los primeros en este corregimiento de pescadores. El edil Oscar Niebles habló al respecto sobre el mantenimiento inconcluso que menciona él tiene el punto en mención. Uno va a instalar los dos ángulos que corten las tablas para que no se encuentran. Y falta, falta, se va a colgar en estos tablones. Y falta, que falta también, falta arreglar uno todo el pasamazo a la espalda del puente. Y para los que ocupo, prácticamente mucho, mucho estado se hació, hablo mucho, mucho estado, o sea, se ha parado mucho el trabajo. Nosotros le hemos manifestado a Oscar, porque necesitamos que después de ese puente lo arregle, porque es que estemos con la comunidad de Llanito. Habló sobre la importancia que tiene este puente turístico para los comerciantes, que cada fin de semana abren sus negocios para propios y turistas. Este puente va a ser muy importante, es que la gente quiere encontrar un puente muy arreglado y en estos momentos no se encuentran las condiciones. Las condiciones para producir el vicio de los hombres, de los padres, de los amigos, tenía mucho emocionado. Tenemos, 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 ¿por qué? Porque el trabajo no se ha terminado. Finalmente, hizo un llamado de atención a la administración digital, a revisar la situación y generar una pronta solución. Hablarte con la Secretaría de Infraestructura, es la encargada de asegurar, de asegurar, pues, el trabajo del puente. Entonces, creemos que usted tome, tome carta sobre, sobre, en este proceso del trabajo del puente, para que tengamos un puente que produce un 100% de servicio a la comunidad de Barranqueña y a lo vivo y a lo encerro. Desde Enlace a Noticias, seguiremos pendientes al desarrollo de esta situación que afecta el sector del turismo en este estratégico punto del puerto petrolero. Gracias. 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 Gracias.